Ya me senté para empezar una historia nueva De color, de creatividad Pero hay algo que me has hecho Exposición, transposición Se llevo ardiendo sobre fibras de madera Y intentaré finalizar Antes de la luna llenar Diseñar o construir Sobre ramas a un verde Podrá vencer Al razo ya no ves Al mismo tiempo, Señor, me da Miéridos Miéridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!